Bueno, Denise, ¿cómo estás? Bien, bueno, nada, me parece que va a ser bueno poder aclarar lo que he hablado hoy a la mañana con Ángel y lo que he hablado con un montón de medios que pasó con Marcela Coronel. Bueno, obvio, nosotros como equipo estamos al tanto y la gente está al tanto de lo que pasó por lo que contó ella en los medios. Y no sé, yo ya lo he aclarado, pero me parece que amerita contar lo que pasó acá y cómo yo lo viví. Porque ayer dio una nota diciendo cosas muy, muy, muy feas sobre mí, hablando de maltrato y de un montón de cosas que jamás ocurrieron, que de hecho yo hace tres semanas que no la veo a Marcela, porque laburamos cada una de un lado, no me whatsappé o no le mandé mensajes, nada. Toda la relación que yo he tenido con ella estas últimas tres semanas fue la del aire, digamos, lo que se vio al aire. Voy a aclarar como por orden. Primero lo que pasó ese día. Yo me sumé a algo que había dicho Martín Bossi, que era, bueno, los políticos, es muy fácil decir, quédate en casa cuando están saliendo todo el día ganando plata. Y yo volví de esa nota diciendo, yo coincido. Y me parece que también todos los que tenemos trabajo y salimos a laburar y no nos modificó mucho la pandemia, ni la economía, ni el quedarnos encerrados, no podemos hablar, porque de verdad es muy complicado. Arranqué ese debate hablando de un pensamiento mío en relación a todos los que trabajamos, que incluía a los políticos y nos incluía a nosotros. Después sale al cruce Marcela y tenemos todo ese debate que se ve en televisión. Todo lo que pasó entre nosotras se vio ahí en la tele. Puede perfectamente a ella haberle molestado algo que le dije. Está en todo su derecho, como a mí me pudo haber molestado algo o de la manera que ella me lo dijo. Yo, les voy a ser sincera, chicos, yo lo que hago en esos casos es levanto el teléfono y digo, che, Marce, no estuvo bueno lo que hiciste hoy, no me gustó, me dolió por este motivo. Para mí fue un debate televisivo, más de los 80.000 que tenemos. Con Fer he tenido, pero muchísimos peores, con Ventura, con no sé. Y si algo hay que molesta, uno llama y le dice al compañero, che, con esto no, esto me molestó, buenísimo. Yo nunca me enteré que Marcela se enojó. No lo percibí al aire, yo no los veo, es muy difícil, ¿no? Desde acá. No lo percibí, fue un viernes, estuve con mi familia, obviamente, ocupándome, y el lunes me entero por ciudad.com que había hablado de más cosas muy feas de mí. Yo sinceramente creo que estamos en un momento muy delicado y que debatir en tele puede generar, digamos, diferencias. Hay gente que opina como uno, como la otra, pero a mí me parece de verdad que está bueno debatir. Y me parece que está bueno que si a alguien le molesta algo, mínimo le dé la oportunidad al otro de que se entere. Porque no me dio ni la oportunidad de enterarme que se había enojado y salió a hablar mal de mí. No me dio ni la posibilidad de explicarle que era, che, Marce, no era personal con vos. Es que hubiera sido eso. Marce, no es personal con vos. Puse tu ejemplo porque vos me dijiste, yo sé, y te dije no, porque yo iba al punto de que ninguno de nosotros sabe. No sabemos durante una pandemia lo que es no tener para comer y lo sigo sosteniendo, pero no lo quise poner personal y se lo hubiera explicado con todo el amor que le tengo hace un montón de tiempo. Hemos pasado un montón de situaciones. Hacíamos, este es el show, o sea, situaciones en las que ella se ha equivocado y hemos bancado. Todos nos podemos equivocar o todos podemos decir algo con buena intención y al otro le puede molestar igual. Y para mí se conversa. No se sale a hablar horrible de esa persona en los medios. Después, humillar, maltratar, me parece otra cosa. Jamás en mi vida maltrate a nadie. Jamás en mi vida maltraté ni maltrataría a nadie. Y ustedes laburan conmigo. Algunos me conocen hace menos, pero arranqué ahí en Canal 9, en Café Fashion. Y además, que la gente evalúe, de hecho, lo que vio en la pelea, eso es todo lo que pasó entre Marcela y yo. O sea, para hablar semejante acusación. Eso no me molesta tanto porque la realidad es que, eso lo sé, lo que sí realmente me molestó es que diga que perdió el trabajo por mí. Y eso sí me parece que es una acusación horrible. Porque la realidad es que hicimos todo para que Marcela se quede. Se le dio una semana a quien que está del otro lado no le gustaría que para que piense, para que reflexione, para que se le vaya un enojo que nunca me lo contó, no me dio ni la oportunidad de explicarle. Se le dio una semana para que reflexione, se tranquilice. Yo hablé con Gaby y le dije que vuelva como quiera, que ponga las condiciones, pongamos condiciones, que no nos hablamos. Si yo no puedo debatir con ellos, no quiere debatir, yo prefiero no debatir más, porque también si hay tantas susceptibilidades, pero que se quede. Si yo en esa discusión defendía a muerte el trabajo. O sea, para mí en esta época el trabajo es sagrado. Yo no me puedo ni tomar una semana ni renunciar a este trabajo porque lo necesito, como lo necesita la gente que tiene la bendición de tenerlo. Entonces, que me metan con el tema del trabajo, dije que haga lo que sea para quedarse. Entonces, la decisión de no trabajar más es una decisión de ella que supongo que tendrá que ver con que venía cansada de otras cosas. Se le habrán acumulado, porque si bajo la realidad y pienso, digo, por ese debate, que era tan fácil como decir, Denís, lo pusiste en personal. Bueno, lo aclaramos el lunes, Marce, todo bien. Por ese debate semejante, el lío, me parece que fue demasiado. Me parece que fue demasiado y que ya a esta altura no está bueno para mí las cosas que está diciendo ni nada, porque además no es como ocurrió lo que está relatando. Yo voy a tratar de terminar con este tema en algún momento, porque creí que ella estaba, creí que ella con la renuncia era su decisión, porque además dijo que de verdad ya no quería, porque eran muchas cosas que se le sumaban. A mí me gustaría terminar con este tema, porque más allá de esto, a mí se me junta algo que tiene que ver con lo personal con Marcela. Como decía hace un tiempo, nos conocemos hace un montón de años y yo soy de las personas que realmente sí, si confío en alguien, siempre decido pensar bien de esa persona. Y si uno ve la discusión y ella pensó que yo tenía algo en contra de ella, me hubiera dado la oportunidad de hablar. Me parece que siempre es importante darle la oportunidad a alguien de que hable y que te explique. Me parece que no tuvo ningún tipo de interés en lo personal conmigo, que no tenía ni ganas de salvar esta situación, ni de recomponerla. Sí. Sí, Denise, se te cortó. ¿Querés arrancarle luego porque no te escuchamos nada? Mentira. ¡Uh! No, mentira. No, mentira, mentira.